A ver, es que hace falta refrescar la memoria, porque si no, ni modo que con Carmen Aristegui van a escuchar esto. Y no es que la traiga con Carmen Aristegui, es que está involucionando, estoy recordando de que Carmen Aristegui se formó con Pedro Ferriz. Esto para los jóvenes, pues, y esto explica el porqué. Ahora, en momentos de definición, involuciona y asume posturas como las de Pedro Ferriz, de siempre. Pedro Ferriz, papá, Ferriz de Com.